Soy Canina Reynos y junto a Mariano Colombo y a Paula Molinari somos los directores académicos de Level Up. ¿Qué es Level Up? Es un programa de desarrollo profesional para todas aquellas personas que quieran crecer profesionalmente, pero no de cualquier manera, sino conectados con su propósito, con coherencia y sobre todo con claridad en los pasos que tienen que estar dando para lograrlo. Así que ideamos este programa donde condensamos las tres claves de cualquier desarrollo profesional. El autoconocimiento, la creatividad y la practicidad. En este programa te vamos a invitar a que te hagas cargo de tu propio desarrollo profesional a través de cuatro módulos. El primero que tiene que ver con el autoconocimiento. No vamos a preguntar en qué lugar estoy hoy, cómo me siento y cómo es mi estado de coherencia. En el segundo, la visión, a dónde quiero estar, dónde me quiero estar desarrollando, con quién quiero estar compartiendo mi desarrollo profesional. Y los últimos dos tienen que ver con las barreras limitantes, qué creencias me están impidiendo llegar a ese lugar y con los recursos. Qué cosas cuento, qué talentos, cómo puedo trabajar mi marca personal para construirme y convertirme en esa persona que quiero ser. Y esto lo vamos a hacer a partir de compartir mentoreos de pares, trabajos reflexivos, invitados testimoniales. Los esperamos.